El siguiente contenido se presenta con la licencia Fair Use o Uso Razonable por pertenecer este a una voluntad noble y filantrópica de informar y entregar diferentes puntos de vista, contenidos y nuevas ideas a diferentes tipos de público y audiencias. No se hace con afán de ganar un solo centavo por el contenido o algún beneficio social. La licencia Fair Use o Uso Razonable cuenta con respaldo internacional y es aplicable a todo lugar a donde llegue el internet. A pesar de que este video hace uso responsable de la libertad de expresión, se le recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas, puesto que este contenido no es apto para todo tipo de audiencia. De igual manera, usted puede hacer lo que quiera con este contenido, descargarlo, publicarlo a su nombre o compartirlo por el medio que sea. Muchas gracias. El podcast de Arcángel Clam. En México, el 10 de mayo, Día de las Madres, las aglomeraciones en centros comerciales, tiendas departamentales y supermercados se centran en buscar artículos para consentir y sorprender a mamás. Algunos mexicanos, después de encontrar el obsequio ideal, no lo pagan, sino lo roban. Y representan pérdidas de 14 mil millones de pesos en México anualmente. Los artículos más robados el 10 de mayo son ropa, desodorantes, jabones, maquillaje, perfumes, discos y artículos de uso. Efectivos de la Procuraduría Federal del Consumidor ha detectado el robo hormiga en el suministro de gas doméstico, encontrándose faltantes de hasta 5 kilos, reveló Rodolfo Mondragón Monroy, delegado de la Dependencia Federal. En entrevista, el funcionario expuso que fueron tres camiones de gaseras Ramagás, Sonigás y Tabagás que fueron inmovilizadas la semana pasada por el personal de la Profeco, al encontrar... ...por la entrega de litros incompletos y facturados como completos a 100 de 31 millones de pesos al mes en Tabasco, que se logran con quitarles 40 mililitros a cada litro despachado. La anterior es la medida de los faltantes por litro documentados por verificadores de la Profeco en sus operativos sorpresa en estaciones de la entidad. ¿Qué es el robo hormiga? El robo llamado hormiga es el que ocasiona mayores pérdidas al comercio establecido. Este tipo de delito es cometido principalmente por mujeres. Tiendas departamentales y de autoservicios suelen ser los principales blancos de las llamadas farderas, que cometen robos de prendas de vestir, zapatos, alimentos, hasta aparatos electrónicos. Tiendas que robamos tu comida, estamos siempre aquí para alivinar el día, cuando estamos cerca en tu vida adorando, porque si nos queremos no dejamos de una casa. Se le conoce como robo hormiga, como aquellos hurtos de poco valor, pero que al momento de hacer recuentos, el robo total suma una enorme cantidad. Los robos hormigas dejan pérdidas de hasta 100 millones de dólares anuales a las cadenas comerciales de México. Mermando entre un 30 y un 35% las utilidades netas de los grandes corporativos. De acuerdo con un estudio realizado por el Grupo Multisistema de Seguridad Industrial, se mostraron los siguientes datos. Me llamaba la atención Publimetro porque dice que 6 de cada 10 clientes, 6 de cada 10, han robado a los supers. ¿Cómo está eso? Beto González, buenos días. Oye, pues sí, parecería ahí cosa de fantasía, pero en serio, pero fíjate que nosotros hicimos una encuesta en el periódico para, pues, un sondeo, pues, para corroborar este estudio, para ilustrar además este estudio que hace una empresa que se llama Alto México, que revela que el 60% de las personas que asisten a un supermercado ha robado algo de ese supermercado o de los supermercados alguna vez en su vida. ¡Qué cosa! Sí, este, parecería algo tan simple, pero al hacer el... ¿De mal gusto? No, pero es que fíjate, al hacer el sondeo con la gente ya en la calle, nos decían, les preguntamos, ¿tú has tomado algo del súper? Y nos decían, bueno, sí, pero fue comida, pero fueron unas sabritas, fueron unas papas, iba a decir una marca. Ya lo dijiste, pero no importa, ya dijiste sabritas, pero no importa. Pero fueron un refresco, fue un juguito, lo dejé ahí. Y bueno, es algo tan simple, pero es robo al fin y al cabo. Así es. Así es, entonces este estudio, este estudio nos revela que 6 de cada 10 clientes han tomado algo de algún super, se han salido sin pagar. Y bueno, y este estudio también contempla varios, pues varias formas de actuar. Entre ellos hay algo que se destaca y es la cleptomanía. Hay gente que ha tomado algo por impulso, o hay gente que lo ha tomado y se ha salido sin pagarlo porque se le olvidó. Pero también hay bandas organizadas que no solo se llevan un dulce, sino que incluso han robado televisores de los supermercados, y hacen operativos para distraer a la vigilancia, desde hacer llorar a un niño, desde hacer sonar la alarma, o traen estrategias para bloquear la alarma y se salen sin pagar. Mira, tengo por aquí una que ustedes han publicado. En grupos de hasta 5 personas que esconden el botín entre sus ropas o paquetes de aluminio para burlar los radares antirrobo de las tiendas. El 80% de los robos hormiga no se realiza por parte de las personas que van a la tienda. Por ejemplo, argumentar que hay mucho ratero. El 80% de los casos se realiza por los propios empleados. Los empleados pueden incurrir en diversos delitos, como robos de secretos o propiedad intelectual, chantaje, coerción, soborno, amenazas y vigilancia electrónica. Debido a las situaciones de espionaje, robo de información e infiltración de sistemas administrativos y de gestión, grandes empresas han implementado medidas para proteger sus fórmulas y proyectos de los intrusos. Los supermercados no son los más expuestos al robo hormiga. También tenemos a los fabricantes de comestibles y de pequeños insumos, con recetas familiares, bancos, servicios financieros, empresas de telefonía y almacenes de venta directa al público o de logística y bodegas. Por ejemplo, un empleado de paquetería que roba artículos de un envío grande o las reporta como pérdidas para que pague el seguro de la empresa o mete directamente la mano en el paquete para ver qué puede sacar, esperando que no sea un paquete lleno de navajas o algo así. En esto no hay distinción de género, pues tanto hombres y mujeres roban, pero sí hay determinadas mercancías que atraen más a unos que a otro. Por ejemplo, a las jóvenes de secundaria y preparatoria, les gusta robar maquillajes, pinturas de uñas o productos de higiene personal, pero también a las de mayor edad les gusta robar ropa interior. A los hombres les gusta robar herramienta o material de construcción, como tornillos o clavos, y también desodorantes, y a ambos les gusta robar contenido multimedia. Aunque gracias a la piratería, las descargas y las tiendas musicales en línea, el delito de robo de material multimedia ha disminuido. La mercancía más robada en los supermercados, desde jóvenes hasta adultos, es el alcohol. No sólo por los clientes, sino que el supermercado tiene jaulas en los almacenes donde guardan estos productos aparte. Días festivos como fin de año, graduaciones o el mes patrio o fines de semana. Son los días en los que más se reporta robo de bebidas alcohólicas. Pero lo que sí aumenta gracias a la crisis y el desempleo, es el robo de alimentos y productos de la canasta básica. Y también, por ejemplo, el robo de pañales y leche y alimento para bebé. El robo hormiga aumenta según por temporadas. Por ejemplo, en el día del niño, aumenta el robo de carritos, dulces y juguetes. En el día de las madres, aumenta el robo de maquillajes y de productos básicos que necesita la mamá. En las oficinas se puede encontrar también de todo. No propiamente dicho como robo hormiga, pero sí robo de tiempo. Por ejemplo, desde un godines que roba plumas, hojas blancas, un kilo de borrador, un kilo de tóner o la copiadora entera se la lleva a su casa. Y todo lo que no esté sujeto al escritorio. Pero también, aquellos que se roban tiempo y productividad a las empresas. Como los que navegan en Facebook o se la pasan tuitando cosas en Twitter, en lugar de hacer su trabajo. O le hacen perder el tiempo con cadenas de correos y publicaciones o distrayendo a los demás con videos. Las empresas que experimentan robos o saqueos por parte de empleados deben de aumentar los salarios. Entregar más capacitación y aumentar el sentido de pertenencia y una cohesión entre los empleados. Eliminar o recortar el acceso a internet a manera de aumentar la moral del empleado y evitar dar castigos ejemplarizantes con aquellas personas que estén sorprendidas. Puesto que esto aumenta el nivel de alienación del empleado hacia su trabajo. Tanto de la persona en sí, como de los compañeros. Un empleado enojado no solo puede cometer saqueos más grandes, sino vandalismo y sabotaje empresarial. El robo hormiga lleva a tales niveles o a orilla de las empresas a que contraten a otras empresas que se dedican a dar vigilancia con personal, orientación y sistemas electrónicos. Y se han convertido en indispensables para las empresas. Como por ejemplo la nueva industria, como las agencias de seguridad privadas con personal equipado con armas de fuego. Una de las formas de comportamiento irrazonables clasificadas como trastornos del control de los impulsos, y especialmente en la sociedad de consumo, es la cleptomanía. Tendencia patológica e irresistible a tomar clandestinamente pertenencias ajenas. El impulso deriva de necesidades neuróticas no materiales, y a diferencia del simple ladrón, es que el típico cleptómano no utiliza ni vende lo robado. Nunca se ayuda de cómplices, acumula los objetos en su hogar o en un escondite sin usarlos, y en ocasiones los devuelve clandestinamente, y casi sin excepción, tiene medios para comprar lo que roba. El hurto cometido por el cleptómano es socialmente indeseable. El deseo e impulso es muy frecuente, y fracasan los intentos de resistirlo. Ante la posibilidad de cometer el acto, se presenta una inquietud de impaciencia con fuerte carga emocional. La persona afectada manifiesta una sensación de tensión creciente antes de cometer el rompo. Una vez realizado el robo, siente placer, descarga y alivio, aunque luego tenga sentimientos de culpa o temor, y prefiriese no haberlo realizado. Periodos especialmente dados por un mayor consumo hoy día, son las conocidas rebajas. Es entonces cuando la persona afectada por esta dolencia puede sufrir una mayor ansiedad y predisposición a cometer el acto, incluso repetidas veces en un corto tiempo. El cleptómano sabe quién es y lo que hace, además de las consecuencias que esto tiene. Lo han podido descubrir en varias ocasiones, y aparte del rechazo social que puede encontrarse, sabe que está más expuesto. Entre un 4 y un 24% aproximadamente de las personas detenidas por robar en las tiendas sufren cleptomanía, la mayoría de las cuales son mujeres. Esta patología responde a un conflicto psíquico que se descarga emocionalmente con los hurtos. A cleptómanos se le considera responsable en los códigos penales de la mayoría de los países, a no ser que pueda demostrarse la imposibilidad de autocontrol. El tratamiento es psicoterapico y difícil. Las cajeras del supermercado Por cierto, ahora que estamos tocando estos temas tan interesantes, las cajeras del supermercado no tienen la culpa de tu miserable existencia y no son ni tus colchones, ni tus psicólogos o tus bolsas de golpear para que las humilles, las sobajes, les faltes al respeto o les grites. Es verdad que a veces se entretienen o que se ponen a hacer cortes de caja y a mandar el dinero en esos interminables momentos que más velocidad necesitas para salir del mercado. Es verdad que se ponen a platicar con la señora sobre la calidad de los rábanos en escabeche, que pierden los códigos para marcar un kilo de cebollas y llaman al encargado que por lo general está dormido detrás de una tarima, o que los clientes alegan un precio de una televisión cuando saben que es otro precio, pero quieren ver si pega y estas mejor, llaman al empleado de electrónica que está paseando por la farmacia para ver si liga a alguien y cosas por el estilo. La cajera no es tu psicóloga y no te aguanta porque eres muy bonito, o porque eres muy poderoso, o porque eres una persona muy importante. La cajera tiene que aguantar tus estupideces porque son clientes y si te contestan tus pendejadas, la corren. Así de fácil. Ella desempeña un trabajo al igual que tú y tiene que soportar a cientos de patanes del mismo calado que tú. Me pregunto si en sus días libres o de descanso, una cajera va y hace el super a otro mercado, para gritarle a otra cajera, a manera de terapia. Señora, por favor, yo no quise decir eso. A ver, señora, ¿va a pagar esto o no? Oiga, ¿ya qué hace? Están los vales de ahorrera, joven. Esta es otra tienda, señor. Les pago con tarjeta. Ya, señora, ya me quiero largar de aquí con mis pinches rastrillos. Ramón, te traigo tu cambio. Perdón, Ramón. Deja, te ayudo, Ramón. A ver, a ver. ¡Mamá! Si no me compro los tostitones, voy a gritar. Señora, no pasa su tarjeta. Son muchas boleditas, Ramón. ¡Mamá! Que camina el bocoso es, hombre. Trae sucio el pañal. Está chuleando todo el carrito, vean. Me dio la tarjeta de puntos de ahorrera. No, dígame antes, joven. Si usted estuviera bien capaz de estar, ¿verdad? Él es el pañal. Se dice que porque le trae la gente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¡Ya! Se habla mucho de robar y de justicia. Sin embargo, si un diputado federal, un burócrata o un senador no acude un día a trabajar, se le sigue pagando, lo que no pasa en todos nuestros empleos, igual como los burócratas pagados por el Estado, que no hacen su trabajo y se la pasan tomando café, navegando en Internet, o paseando y comiendo a costa de la radio público, con gasolina y viáticos pagados. Donde también hay inconformidades en México, ¿eh? Los automovilistas no solo se ven afectados por el aumento de la gasolina mes con mes, ahora tienen que preocuparse por el robo hormiga del combustible. Paso con Melisa del Pozo para que nos explique. Melisa, ¿qué es esto del robo de hormiga, compañera? Así es, Rolando, te saludo a ti y al auditorio. Y es que si alguna de estas personas que viven en Estados Unidos cruza la frontera para visitar alguna gasolinera en México, debe tomar sus precauciones, pues el robo hormiga representa una pérdida para este país casi de cinco millones de pesos al día, de dólares al día. Desde hace unos meses, comprar gasolina en territorio mexicano dejó de ser una ventaja. No te dan completo lo que es lo que tú estás pagando. Un aproximadamente, yo calculo que un 20% sobre el total de lo que tú estás pagando por litro es lo que te están sustrayendo entre los impuestos y entre lo que las bombas no marcan correctamente, ¿no? Además del incremento gradual a la gasolina mes con mes como parte de una política implementada por el gobierno mexicano para reducir el subsidio del combustible, las gasolineras en México roban en promedio 15 centavos de dólar por galón, lo que significa casi cinco millones de dólares al día. Son instrumentos de precisión y son instrumentos que constantemente sufren descalibraciones. Entonces, a lo mejor la irregularidad no es tan notoria que estén dando litros de menos si no tienen alguna variación en su despacho y se inmovilizan como medida precautoria. Además del robo hormiga, el precio de la gasolina en México superó hasta en 15% al de Estados Unidos. El robo hormiga no solo se manifiesta al interior de los supermercados, quizás es uno de los grandes flagelos que existen en el país y en las sociedades jerarquizadas modernas. ¿Por qué afirmamos esto? Bueno, nos roba el señor que despacha la verdura al modificar la báscula, el dueño de la tortillería, los empleados de confianza en los negocios, el despachador de gasolina o la empresa con el sistema que maneja las bombas, la señora que limpia en una casa que se roba hasta el jabón para lavar la ropa o hasta el mandadero que se queda con el cambio o infla los precios. Quizás son algunos pesitos, sin embargo, al no reclamar o hacernos de la vista gorda, solo alimentamos un mecanismo de corrupción que carcome el tejido social. El solo hecho de saber que nos roban o que un despachador de gasolina admita que el sistema nos roba gasolina y tolerar estas prácticas como consumidores y pensar que después nos desquitaremos con otro es alimentar una escalada de corrupción. El sociólogo y criminalista Edwin Sutherland señalaba no solo que existe una espiral en decadencia de las sociedades en donde se toleran determinados delitos, sino que la conducta criminal forma parte de un proceso de aprendizaje. El infractor a nivel personal y a nivel de sociedad sostiene un sistema de aprendizaje continuo donde el infractor aprende estrategias de supervivencia, códigos y técnicas para desarrollar sus cometidos. La Secretaría de Educación Pública y los estados han pagado mensualmente 333 millones de pesos a 39 mil maestros que nadie conoce y que nunca se han presentado en la escuela donde se supone que laboran. La mensualidad proviene al tomar en cuenta el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo que indica que el salario mensual promedio de un docente es de 8 mil 500 pesos. Si se considera que los 39 mil aviadores de la SEP han recibido más de 300 millones de pesos al mes desde septiembre de 2013, cuando el INEGI inició un censo de maestros dado a conocer el lunes, quiere decir que en los últimos seis meses los gobiernos han pagado más de 2 mil millones de pesos a docentes que no contribuyen al aprendizaje de 25 millones de alumnos. Este aprendizaje en una sociedad plural y diversa se produce de una manera concomitante al aprendizaje que otros individuos hacen y que los define en favor del debido cumplimiento de las normas o de su indiferencia con relación a las mismas. No es difícil encontrar aquel electricista que te ayudará a robarte la luz o quien nos diga cómo hacerlo o nos cobra por hacerlo o qué técnico del cable nos conecta por mil pesos por todo un año de servicio sin costo o aquellos jóvenes que enseñan a otros cómo abrir un coche lo que significa que no se nace con una conducta criminal sino que es el medio y la sociedad las que forman al individuo que comete los delitos o respeta. Algunos robos hormiga de los que somos víctimas a diario son cuando nos roban en pesos o medidas los comerciantes por ejemplo las bombas de gasolina o cuando no nos regresan los centavos del cambio cuando las operadoras del cable no ofrecen servicio por el que se paga o igual la electricidad cuando Telcel, Movistar o cualquier otra operadora no tiene señal o te corta la llamada por estática o interferencia pero nos cobra el servicio completo, la mensualidad o la llamada. Entre los robos más descarados de las operadoras de telefonía móvil además de robarnos los 300 pesos de promoción de recarga como lo hace Movistar está el de permitir que existan los agregadores esos que te cobran 30 pesos por semana del saldo por haber enviado un mensaje o autorizarles con un código es un robo en descampado y afectan a las personas más ignorantes cuando los empresarios o el chofer de transporte público aumentan la tarifa sin aviso y nosotros los encubrimos pagando o cuando no nos regresan el cambio del pasaje o no nos entregan boleto cuando los taxistas alteran o no encienden el taxímetro para cobrar lo que quieran cuando los funcionarios públicos no realizan su trabajo pero nos hacen perder el tiempo de nuestras actividades para acudir a realizar un trámite por lo cual les estamos pagando su salario con nuestros impuestos los partidos políticos en tiempos electorales que utilizan fondos públicos para comprar la voluntad esto sin mencionar los robos que sufrimos todos los propietarios del mercado petrolero ya que Pemex sufre de robos por parte de sus empleados del crimen organizado y de la ordeña clandestina esto no solo representa una pérdida millonaria para el país en litros de petróleo sino que representa millones de pesos en infraestructura que se tiene que reparar por daños al barrenarla y un peligro para la población puesto que la ordeña ha causado explosiones e incendios en todo el país el estado que hace obras de infraestructura mal planeadas o con empresas que le roban los fondos o desvían y después destruyen por no estar bien planeadas o construidas también está el robo a las instituciones públicas como la de salud donde sus empleados roban vales de gasolina, medicina, vales de despensa o directamente roban y desvían fondos públicos a sus bolsillos también los directores, administrativos, maestros o alumnos que roban libros o dañan material de las universidades y escuelas públicas o meten aviadores y fantasmas para robar mediante la nómina incluso al comprar teléfonos u objetos robados a ladrones o comprarle gasolina al crimen organizado o a los trabajadores de Pemex que la venden nos hacen partícipes del aumento del crimen como cuando compramos especies protegidas o carne de animales que sabemos que cazan en los bosques existen formas de rehabilitar al delincuente mucho más cuando sucede en sus primeras etapas sin embargo según las teorías de la criminalística de Sutherland el delincuente es atrapado en sus últimos actos y por ende con los de mayor trascendencia y daño a la sociedad sin mencionar que los actos donde este sale impune o no es castigado alimentan el sentimiento generalizado de la corrupción un tema bastante complejo que analizaremos en otro podcast ¿Qué instituciones nos protegen como ciudadanos y como consumidores? existen instituciones que regulan y castigan las prácticas abuzonas de las tiendas departamentales y los supermercados sin embargo la mayoría de estas persiguen los casos mediante denuncias y oficio y casi no se hacen inspecciones o operativos en los lugares es necesario fomentar la cultura de denuncia en las personas para evitar que sigan ocurriendo estas malas prácticas los empleados tienen derecho a que un abogado o representante sindical sirva de mediador a la hora de los alegatos en caso de un despido injustificado en caso de que lo acusen de robo o en caso de que lo acusen de espionaje o robo de información los que no tienen pueden presentar una querella y un juicio en la junta de conciliación y arbitraje o ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo si cree que se violentaron sus derechos como trabajador al explotarlo o negarle el pago de sus horas extras entre otras las personas pueden presentar una querella en derechos humanos o en el ministerio público de su localidad si cree que se violentaron sus derechos aunque como lo sospechamos a veces el ministerio público lo que menos quiere es servir a la ciudadanía si se es víctima de maltrato o de abuso de autoridad llamar o acudir a las oficinas de la CNDH locales 01800 715 2000 01800 715 2000 si es víctima de la discriminación o tratos desiguales se tiene que presentar una demanda en la CONAPRED también puede reportar el trato desigual hacia una minoría que usted observe en algún espacio público cerrado por ejemplo un supermercado o un almacén o cualquier tienda 01800 543 0033 se debe de presentar una querella ante el EFI si se cree que sus datos personales están siendo mal utilizados por las tiendas o expuestos públicamente 01800 835 4324 también se puede presentar la misma queja al EFI si usted le debe a alguna tienda y esta tienda está haciendo uso de su fotografía o de su credencial para votar para exhibirlo como deudor 01800 835 432 se debe de presentar una queja ante Profeco si creemos que la tienda o la institución nos vendió un producto con sobreprecio de mala calidad o defectuoso siempre y cuando la tienda a través del área de servicio al cliente y su gerente nos haya negado la devolución de nuestro dinero o el cambio de la prenda o si se niegan a darnos el efectivo y pretenden entregar un monedero electrónico 01800 468 8722 por último si se cuenta con internet también se puede hacer uso de esta herramienta para denunciar a través de las redes sociales contar tu historia a través del internet o subir a youtube un video si es que se cuenta con un testimonio en video de lo sucedido muchas veces a las tiendas le duele mucho que les peguen por este lado puesto que les quita ventas y pierden clientes y pierden clientes a las tiendas, pero miren con jolito llena grلا agrón ex bet